No nos cruzamos las miradas y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar la vida. No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre. No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre. No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre. No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre. No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre. No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre. No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre. Para siempre! No nos cruzamos las miradas, grito en el deseo de estar contigo para siempre.